A madrugada de este lunes, elementos de la Guardia Nacional y la Comisión Estatal de Seguridad desalojaron el plantón de ejidatarios que mantenían desde 2016 a las orillas del río Cuautla para impedir que termine la construcción del acueducto del proyecto integral en Morelos. Hago contacto con Juan Carlos Flores, él es abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Vamos a tener su punto de vista sobre este desalojo y la información que pueda darnos sobre lo que está sucediendo allá en el oriente de Morelos. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, muy buenos días, Pascal. Muchas gracias por este espacio. Bueno, pues cuéntenos cuáles son los hechos. Sí, mire, pues como usted lo relata, alrededor de las dos y cuarto de la mañana, cerca de 300 elementos de la Guardia Nacional desalojaron el plantón que se tenía en ambos lados de Río Cuautla, que se sostiene desde hace cuatro años por parte de los ejidos de Ayala para evitar que se lleven el agua proveniente de la planta tratadora para el uso de la termoeléctrica en Huesca. Bueno, pues nosotros consideramos que, pues como viles ladrones, violando las suspensiones de amparo que existen sobre este proyecto y que protegen los derechos de agua de los ejidos, llega la Guardia Nacional hasta ahora para entonces comenzar los trabajos de culminación del acueducto. Seguido de la Guardia Nacional llegó el personal de la empresa que pretende terminar el acueducto y que, bueno, pues están instalando una serie de paredes de metal, ¿no?, para evitar que la gente se, pues, acuda, ¿no?, a retomar el plantón y en la defensa de sus derechos. ¿Cuántas suspensiones están vigentes, abogado? Mire, actualmente hay 19 amparos vigentes con nueve suspensiones acerca del agua de nueve ejidos, una suspensión sobre el gasoducto y una suspensión más para evitar que contaminen el río Cuautla con las aguas de purga de la termoeléctrica. Es decir, ¿no habría forma de reanudar estos trabajos sin caer en desacato? Sí, principalmente no habría forma de echar a funcionar el proyecto integral Morelos, ¿no?, porque no pueden disminuir el agua de los ejidos, ¿no?, entonces, pues, no tiene caso que conecten el acueducto si no pueden ocupar el agua, ¿no? Es decir, más que no terminar las obras, lo que no pueden hacer es echar a andar la planta y disminuir el agua de los ejidos. ¿Hay fechas para, más allá de la suspensión, resolver el fondo de estos amparos presentados, abogado? No, no hay fecha, pues, la mayoría de los amparos están en periodos de desahogo de pruebas, unos ni siquiera se han acordado el desahogo de las pruebas periciales, entonces, estamos hablando alrededor de dos, tres años para que se resolvieran estos amparos, ¿no? Bueno, respecto de la acción de esta madrugada, ¿hay personas detenidas? Hasta el momento no tenemos reporte de ninguna persona detenida, había una comisión, ¿no?, que es la que estaba en el lugar, ¿no?, una comisión de vigilancia y que su objetivo era, pues, avisar de manera inmediata si existía una llegada de la Guardia Nacional o de inicio de los trabajos, ¿no? En estos momentos se están convocando diferentes ejidos y pueblos para realizar acciones en defensa de sus derechos. Bueno, ¿puede adelantarnos qué decisiones se tomarán por parte de los ejidos sobre esta acción realizada en la madrugada? Pues, mire, lo que yo he estado escuchando, pues, simplemente es que ya se están convocando y, este, y de acuerdo ya a esta convocatoria, pues, son las acciones, ya viéndose, son las acciones que van a determinar que van a realizar, ¿no? ¿Los 300 elementos de la Guardia Nacional permanecen en el lugar a esta hora? Así es, no sabemos si están llegando más elementos o no. Desde hace aproximadamente un mes se instalaron una serie de lonas dentro de la planta tratadora, pues, a manera de generar la infraestructura de campamento, ¿no?, para el personal de la Guardia Nacional. Bueno, la última vez que platicamos, usted y yo, pues, me hizo una actualización de las investigaciones del asesinato de Samir Flores en febrero del año pasado. ¿Ha ocurrido algo nuevo desde entonces? Ha ocurrido algo nuevo. El asesinato, pues, sigue impune. Hace un par de meses o unas semanas, este, el gobernador de Morelos, Coctemoculanco, dijo públicamente ante medios de comunicación que el fiscal del estado sabía que había asesinado a Samir, pero no lo decía por miedo, ¿no? Entonces, esto nos habla de que hasta el mismo gobernador sabe, ¿no?, quién asesinó a Samir, pero no dice nada. Esto es una, este, pues, una consigna, ¿no?, y una complicidad que a mí me parece por parte de los gobiernos en este asunto, ¿no? Y también nos habla de gente de mucho poder para que entonces el gobernador del estado diga que el mismo fiscal que, pues, busca la justicia y la protección de la seguridad a todos los morelenses le tenga miedo, ¿no? Entonces, ¿de quién estamos hablando para que el mismo fiscal tenga miedo? Bueno, abogado, vamos a estar pendientes y yo le aprecio mucho que me haya tomado la llamada. Sí, pues, muchas gracias y, pues, señalar al mismo tiempo que, además de la responsabilidad del presidente Obrador en toda esta serie de irregularidades y ilegalidades, pues, están también la responsabilidad de las empresas como Sankovain o Nissan, que son los que han estado demandando el consumo o el transporte de gas natural para abaratar sus costos de producción. Perfecto, abogado, muchas gracias y estamos en comunicación. Hasta luego. Gracias, Juan Carlos Flores, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Gracias.